Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy les traigo la primera parte de la reseña y narración de la adaptación en cómic de Alien 3, el guión jamás producido. Ya antes comenté un poco sobre la accidentada producción de Alien 3, esto en la tercera parte de la serie de videos de la historia detrás de la historia de Alien, videos que también pueden ver en el canal para profundizar en el tema. Un frustrado y probablemente estresado David Fincher tuvo que empezar a trabajar en una película que al momento de su incorporación como director no tenía ni siquiera un guión terminado. Peor aún, el guión que 20th Century Fox iba aprobando pasaba por continuas modificaciones y reestructuraciones que entorpecían y malgastaban los esfuerzos de todo el equipo de producción. Y en ese proceso de rechazo, modificaciones y aprobaciones es que existió también este guión, el segundo borrador del autor William Gibson, entregado en 1988, uno de los 10 guiones que Fox rechazó para esta película. Y digo segundo borrador porque tuvo un primer intento en 1987, que era sustancialmente diferente, pero que también fue rechazado, algo que tocaré más adelante. Este segundo guión fue reescrito y adaptado al formato de cómic y fue anunciado parcialmente por Dark Horse en el 2018, como parte de la celebración del Alien Day, y finalmente publicado en cinco números muy recientemente, en el 2019. Alien 3, si bien no es una de las películas favoritas de la mayor parte de fans de la saga, tampoco es considerada la peor, tiene sus pros y sus contras. Pero, ¿pudo haber sido mejor de haber tenido una historia diferente? Veámoslo a continuación. Aviso, este video tiene contenido gráfico de violencia y no está orientado a niños. En el espacio profundo, la USS Sulaco, nave militar que transportaba a los sobrevivientes de la catástrofe Hadley's Hope en Acheron, el planetoide LB-426, sufre un error en su sistema de navegación de camino a la Tierra, siendo redirigida a un punto de anclaje espacial. El nuevo curso, sin embargo, la dirige a través del territorio de otro cúmulo de naciones humanas, Union of Progressive Peoples, Unión de Sociedades Progresistas, facción conocida bajo las siglas UPP. Debido a la transgresión, un equipo de la UPP es enviado a interceptarla. Mientras tanto, algo inusual ocurría en el interior de la nave militar. El equipo se prepara para abordar e investigar la situación mientras la Sulaco pasa por su territorio. Un corto lapso de 14 minutos para salir y así evitar romper el tratado e iniciar un conflicto que desembocaría en una guerra nuclear por la transgresión no autorizada a la nave. El pequeño transporte aterriza sobre el enorme crucero militar. La Sulaco es abordada. Sus hallazgos son tan extraños como macabros. La bahía de aterrizaje desierta y el medio cuerpo de un androide regado en el piso. El capitán Kurtz se dirige a las cápsulas de hipersueño de la tripulación y encuentra un desperfecto en una de ellas. Usa sus herramientas y fuerza la apertura, topándose con una terrible imagen. La otra mitad del androide junto a un enorme y extraño huevo. Sin darle tiempo, el huevo se abre y el temible parásito se lanza sobre él. Sangre ácida emana de la criatura y provoca un incendio que sume al equipo en desesperación y caos mientras el capitán cae víctima del pequeño monstruo. Apresurados a salir para evitar la ruptura del tratado, los otros miembros del equipo abandonan a Kurtz, pero llevándose los restos del androide de la cápsula. En Anchor Point, la estación de anclaje de Weyland-Yutani, los técnicos se preparan para recibir la nave, preguntándose el porqué de haber tenido 15 tripulantes adultos, la mayoría de ellos militares, reaparece cuatro años después y los escáneres muestran solo a dos de ellos y una niña a bordo. En otro lugar de la estación, una tensa entrevista se lleva a cabo. Rossetti, el hombre a cargo de la estación, discute con Fox y Wells, dos personas recientemente llegadas a sus instalaciones. Ambas personas destinadas a investigar el fallo en el rumbo del azulaco y tomar control sobre esa investigación. Pero revisando los registros, Rossetti se percata de que esas personas iniciaron su viaje camino a la estación tres días antes de que se diera la falla en el sistema de navegación del azulaco. Rossetti hace clara su perspicaz deducción afirmando que el cambio de rumbo que hizo pasar al azulaco por el territorio de la UPP no fue una falla en la navegación, sino más bien una orden emitida desde la tierra. Ambos niegan el hecho añadiendo además que están respaldados por la milicia y su departamento de ciencias, la división de armas. Rossetti continúa la discusión, señalando que debido al tratado de reducción de armas que tienen con la UPP, la presencia de personal de la división de armamento está estrictamente prohibida en esa estación, por no ser de naturaleza militar. Su tono se alza incluso más cuando señala que su intromisión rompió un tratado destinado a evitar una guerra nuclear, al hacer pasar un crucero militar armado a través del territorio de la UPP. Pero su reclamo es interrumpido por Fox, quien le hace saber que la UPP está al tanto de la intromisión y que incluso abordaron la azulaco, de manera que ellos también incumplieron con las normas del tratado. Fox le explica que todo esto fue ordenado desde arriba, que el crucero militar estaba retornando con especímenes relacionados al desarrollo de armas. La compañía monitoreaba el viaje desde la cámara de hipersueño y así vieron que el especímen se había activado, por decirlo de alguna manera. Ante esto, tomaron la decisión de cambiar el rumbo de la nave, priorizando al especímen incluso sobre el riesgo de conflicto nuclear con la UPP. Finalmente, terminan el diálogo anunciando que explorarán la nave personalmente. Poco después, llega la esperada nave. Los exploradores son supervisados desde el centro de operaciones por Jackson, un técnico de la estación. Durante el abordaje, Jackson ve algo que pasa muy rápidamente en una de las cámaras, pero no le da mayor importancia. El primer hallazgo del equipo son los desconcertantes y preocupantes restos de un androide partido a la mitad. Luego se dirigen a las cápsulas de hipersueño, encontrando en una de ellas a una niña. Ven algunas extrañas abolladuras en la habitación y son sorprendidos por un grito proveniente de otra de las cápsulas. La mujer se levanta rápidamente y se lanza sobre ellos gritándoles, ¡Nude, no! Pero logran contenerla, inyectándole un sedante. En otro ambiente, encuentran cierta información sobre un androide llamado Bishop. Y cerca, el cadáver de un hombre. Wells y Fox examinan el cuerpo personalmente, impidiendo a los demás acercarse a verlo. Ya en el laboratorio, estudian la peculiar herida en el pecho del cadáver. Y en otra parte del universo, en la estación espacial Rodina, los técnicos de la UPP analizan la información en la memoria del androide que extrajeron del azulaco. Conociendo así a los xenomorfos. De vuelta en Anchor Point, un miembro del personal del laboratorio de cuarentena le ordena a un marine que apague su cigarrillo. El soldado acepta, revelando así un rostro conocido. Un flashback nos transporta al interior del azulaco. Seis horas atrás. A presenciar el trágico destino del Capitán Kurtz. De vuelta en el presente, muchos eventos empiezan a desarrollarse a la vez. En Anchor Point, los rescatados del azulaco pasan por una tensa sesión de examinación. La niña, Newt, se niega a ser examinada, llegando incluso a morder al personal médico, a la vez que exige saber dónde está la mujer, Ellen Ripley. El cabo Hicks se suma al reclamo, confrontando al personal médico. Intentando evitar conflictos, llevan a ambos a ver a Ripley, quien sigue bajo los efectos del sedante que le pusieron al momento de la incursión en la nave. En otro laboratorio, el personal inspecciona los restos destrozados del androide Bishop hallados en la azulaco. Recuperando algunas muestras de tejido. Rossetti, por su lado, en el centro de operaciones, intenta investigar sobre la misión de la que provenían los rescatados, sobre el planetoide LB 426 y las instalaciones de Hadley's Hope. Pero toda la información había sido borrada por ejecutivos autorizados de Weyland-Yutani. En ese momento recibe una transmisión proveniente de la estación Gateway, en la Tierra. El mensaje es claro y conciso. Su prioridad es brindarle a Fox y Wells todas las medidas de seguridad y cooperación para asegurar que puedan cumplir con su labor a bordo de la estación. El futuro mismo de la estación depende de eso. Jackson, quien estaba escuchando el mensaje, le comenta sobre este. ¿Cómo se siente ante la posibilidad de que la estación que él mismo construyó pueda continuar o quedar inoperativa, dependiendo de que no haga preguntas y socape algo que claramente ha sido turbio desde un principio? Lo obvio es que Rossetti quiere que continúe. A lo que Jackson acota, que en su lugar no lo querría, si eso implica convertir la estación en un laboratorio de armas biológicas. En el laboratorio de cultivo de tejidos, Tully y Spence, una evidente pareja, conversan sobre sus tareas. Ella le narra que Ripley está en shock catatónico, sin dar respuesta alguna, aunque sus signos vitales son estables. Newt, la niña, se niega a decir nada, excepto que sus padres están muertos y que Ripley es su amiga. Y Hicks, el marín, continúa esperando a dar su informe de misión. Pero su tranquilo diálogo se interrumpe al examinar en el microscopio las muestras de tejido provistas por Fox. En el módulo ecológico de la estación, Wells habla con Newt, prometiéndole que visitará África algún día, siempre que no diga nada a nadie sobre lo que vivió antes de llegar ahí. Spence observa a Newt y conversa con Wells intentando saciar su curiosidad por la niña, sobre su estado mental, su futuro. Pero la cortante respuesta de Wells es que recibirá terapia en la estación Gateway de la Tierra, y que luego se quedará con sus parientes. A la partida de Wells, Newt se acerca y le pregunta a Spence si confía en ella. Y concuerdan en que ninguna de las dos lo hace. Al otro lado, en Rodina, la estación espacial de la UPP, una importante reunión se lleva a cabo. El resumen de la información extraída de Bishop es presentado ante las autoridades de la Unión, explicando las facetas del ciclo de vida de la criatura que atacó al Capitán Kurtz durante el abordaje. Hablan sobre el destino de los colonos en LB-426 y la forma de reproducción del alien descansando sobre su reina. Lo más interesante es que señala que las notas de Bishop infieran que cada individuo, cada alienígena, tiene la capacidad para convertirse en una nueva reina. Luego pasan a discutir la importancia de la especie en el rubro de las armas biológicas, más aún con la información que sus espías en Weyland-Yutani les proveen sobre un proyecto secreto en el ala de investigación biológica de la mencionada compañía. Con todo eso dicho, determinan que la mejor forma de proceder es devolver el androide a la estación de Anchor Point, reclamar la devolución del Capitán Kurtz y establecer una protesta formal por la intromisión del crucero militar en su territorio, pretendiendo además no saber nada sobre el alien. Todo esto para ganar tiempo. De vuelta en Anchor Point, los mecánicos se preparan para reparar los daños que la intromisión de la UPP dejó en la Zulaco, retirando la estructura de ventilación dañada y llevándola de vuelta a la estación para reparación. Por otro lado, Higgs es convocado por Rossetti, quien le informa que ahora se encuentra bajo la autoridad de la División de Armas de Weyland-Yutani, y es Wells quien le exige su informe de misión. Rossetti se retira dejándolo solos, y es entonces que recibe una llamada del oficial Rivera, de la UPP, quien le reclama la devolución del Capitán Kurtz. Rossetti afirma no saber de qué le habla, mientras le demanda la devolución del androide Bishop. La conversación se hace tensa cuando el oficial señala la intromisión de la Zulaco en su territorio espacial, a lo que Rossetti refiere la transgresión de la UPP en un crucero militar que solamente había perdido su rumbo. Rivera entonces señala posibles violaciones al Tratado de Reducción Militar, que no tiene acusaciones por el momento, pero que toda la situación está bajo investigación. Añadiendo además que devolverán al androide Bishop, no dejando así ninguna excusa para la retención del Capitán Kurtz. En otro punto, Tully convoca a Fox para ver los resultados del cultivo de su muestra biológica. Se sorprende el saber que todas las pruebas ya fueron hechas, sin haber llegado siquiera a la mitad de las 53 horas estipuladas para tener un cultivo de tejido útil. Pero aún más sorprendente y preocupante es el resultado. El material genético de la muestra, lejos de verse como ADN, ataca rápidamente al ADN humano en su cercanía. Lo destruye, lo asimila y así evoluciona. Tully explica que el proceso toma segundos y que ante tal riesgo decidieron interrumpir los ensayos. Fox reacciona agresivamente, pero Spence le encrepa que el riesgo es demasiado alto y que no pueden manejar algo así sin tener una instalación de contención adecuada. Pero Fox les aclara que la estación es la instalación de contención. El miedo se apodera de Spence. Algún tiempo después, los experimentos de la UPP en Rodina se encuentran ya encaminados. Una asombrosa genética y un acelerado crecimiento celular les permiten desarrollar un espécimen a partir de las muestras extraídas de Bishop. Una estructura genética que parece haber sido diseñada para ser manipulable y ser compatible con otros plasmas. El fruto de algún ancestral experimento. Un artefacto viviente diseñado con ingeniería genética. Un arma. Por otro lado, en Anchor Point, Bishop es devuelto después de haber sido reparado por la UPP. Nuevas rodillas de un poco confiable policarbonato hacen que él mismo solicite un análisis químico y físico completo. Aunque lo que más preocupa a Wells y a Fox es su memoria y la información que almacenaba. Los experimentos de esta facción también habían rendido frutos en corto tiempo. Pequeños embriones de huevos de la criatura cuyo desarrollo a cargo de Tully era supervisado personalmente por Wells. Su satisfacción, sin embargo, se torna en pánico cuando un desperfecto en la presión del laboratorio hace que las cápsulas de los especímenes se quiebren. Tras un leve momento de inconsciencia, Tully despierta e intenta reincorporarse. Pero el aviso de Wells lo derriba bruscamente provocando que uno de los pequeños huevos se abra, liberando su contenido a un desconocido. Sin perder tiempo, ambos son llevados a la cámara de descontaminación, esperándolo mejor. En otro lado, Newt le cuenta a Higgs que Wells había determinado enviarla a vivir a la tierra con sus abuelos. La niña, sin embargo, se resiste a irse dejando a Ripley, quien estaba aún en estado de coma. Sin embargo, su despedida se hace llevadera, después de que Higgs, aprovechando su inocencia, le sugiere hacer un mapa y dejárselo a Ripley para cuando se despierte. Con la azulaco reparada, Newt empieza su nuevo camino. Pero no sin antes despedirse del Marine con un gesto cariñoso y familiar. Bishop en cambio estaba sometido al escutriño de Fox, quien intentaba descubrir alguna fuga de información, una intromisión en su memoria. Lo que sabían o no sobre el destino de LV-426 y cuál era su último recuerdo en la azulaco. A lo que Bishop responde, perdí mucha retención de datos. Pero, recuerdo haber dicho, nada mal para un humano. Una llamada urgente de Wells interrumpe la entrevista. Tanto Fox como Bishop acuden al llamado, al laboratorio de cultivo. El accidente provoca que tanto Tully como Spence sean retirados del proyecto por Wells, sin lugar a reclamos. Asignando luego la tarea de continuar con la investigación a un misterioso Bishop. Y en la bahía de anclaje, no le prestan mayor atención a la estructura dañada y retirada del azulaco, ya que ésta había sido ya reemplazada. Craso error Pero los errores no se limitan a Anchor Point. La estación Rodina del OPP es también escenario de muerte y caos, con el personal intentando defenderse de la implacable bestia espacial. La comunicación con Rodina está interrumpida. Sin embargo, Rossetti y Jackson detectan transmisiones con encriptación militar, llevándolos a descubrir la cercanía del Nicola Stoico, un crucero militar en camino a la estación de la UPP. Y en otro punto, Higgs es convocado a una reunión secreta. Spence y los demás le revelan la información sobre los experimentos de recombinación genética con las muestras recuperadas del azulaco. Todos llegan a la conclusión de que tienen que destruir los clones. Y nada más importa. Mientras tanto, en la cámara de desinfección, empieza la masacre. Hasta aquí llega la primera parte de esta narración. Si les gustó, espero su like, que se suscriban y lo compartan. No olviden que los espero en Facebook, Flickr e Instagram, para más contenido, fotografía escala y novedades. Y también en Patreon, donde podrán apoyar al canal si así lo desean, teniendo acceso a adelantos, material inédito y las sesiones de fotografía a escala completas de cada reseña. Les agradezco de antemano. Soy Dexeo. Atentos para la segunda parte de la narración de Alien 3, el guión jamás producido. Muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!